La ONU ha solicitado que se inicie una investigación por parte del gobierno de México para esclarecer las causas y los responsables del accidente en Chiapas. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades mexicanas que se investigue el accidente en el que murieron 56 migrantes el pasado 9 de diciembre en el estado de Chiapas. Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares, expresó en rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Rabina Shamdazani. En vísperas del Día Mundial del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la portavoz subrayó su preocupación por el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, y en especial por el gran número de menores que se ven obligados a emprender este viaje para alcanzar Estados Unidos.